¿Cómo llega la máquina de Turing? ¿A mí? ¿Cómo me llega? ¿Cómo te llega? Pues la máquina de Turing me llega de la mano de la productora PTC, con la que ya trabajé anteriormente, en un par de montajes, en Emilia y en los universos paralelos, y de la de Claudio Tolcachir, nuestro maravilloso director, que también trabajé con él ya en Emilia. Y de hecho yo creo que fue el ingrediente principal. Uno de los ingredientes es la dificultad que yo vi. Yo siempre digo que cuando hay algo que me parece difícil, que no lo he hecho nunca, que es un reto, que dudo si sabré hacerlo, normalmente le digo que sí, porque no me puedo quedar con esa espinita. Y un ingrediente fue ese, y otro muy importante fue que la dirigiera Claudio Tolcachir, porque ha sido el encargado, yo creo, de darle humanidad y organicidad a este montaje, que se podía haber quedado en algo más biopic, y yo creo que lo ha alejado totalmente de eso. Y aunque conocemos la figura de Alan Turing en el montaje, al final son pasajes humanos muy irreconocibles. ¿Es una historia de amor vigente? Al final, yo creo que en esencia lo que nos cuenta la máquina de Turing es que el motor suele ser el amor, o en el mejor de los casos es el amor, lo que nuclearmente le mueve a uno a acercarse a un propósito, a intentar conseguir ciertas metas, por lo menos en nuestro montaje es así. Al final, lo que impera entre tanto desastre y en mitad de tanta barbarie es el amor. ¿En qué se equivocó Alan Turing como matemático? Como matemático, bueno, él en la función dice que su propia vida se convirtió en una ecuación con multitud incógnitas y una ecuación irresoluble. Yo creo que entró también empujado por el sistema en una red de secretos y de cuestiones inconfesables que lo torturaron y yo creo que ese fue el gran error social de ese momento, que a veces repetimos, que a veces repetimos igual de otra manera o con otros ingredientes, pero ese miedo que nos da la libertad de uno mismo y la del otro, parece que tenga que estar todo acotado y compartimentado y legislado. ¿Y cuál es el precio más caro que pagó como persona? Bueno, yo creo que lo interesante de Alan Turing, y para mí como actor también encarnarlo, es esta mezcla de dos fuerzas que tiene, por un lado la brillantez, la inteligencia súper dotada, esta cuestión visionaria que casi lo acerca a la locura, por lo menos en su momento, de imaginar una máquina pensante que casi pudiera sentir, o una inteligencia artificial, y hoy la tenemos en nuestros teléfonos, o sea que no estaba tan alejado. Esta mente brillante en contradicción o contrapuesta a una incapacidad social, a una torpeza emocional, también teñida, ya te digo, por todos estos secretos, pero había algo, dijéramos que explicarse no era su fuerte, contarse a sí mismo no era su fuerte, no vivía en paz tampoco, en última instancia lo pagaba con su propia vida, ya te digo, no es cuestión de él, es el propio sistema, fue condenado a castración química por su condición homosexual, pero acaba suicidándose, o sea, al final no puede soportar eso, y hay mucha injusticia. De todas formas es un montaje, precisamente por la dirección de Claudio también, esta cosa humana, al final la vida tiene todos los colores a la vez, que es lo estimulante, y yo como actor además me encanta hacer personajes como creo que es en la vida, que nadie es solo una cosa, son muchas a la vez, y la obra también lo tiene, tiene momentos muy cómicos y tiene momentos tiernos, y aunque lo que contemos tenga este final trágico. ¿Quién termina matando a Alan Turing? ¿El amor o el sistema? El sistema sin duda, el sistema sin duda, el amor lo salva, en última instancia lo salva, incluso en la muerte, además nosotros hemos querido darle este enfoque final hacia eso, hacia el amor, hacia la luz, hay un último sabor dulce, a pesar de que haya que trascenderlo a través de la muerte. ¿Cómo son esos besos de Alan Turing que tuvo que pagar? Yo creo que sobre todo, dicen que entre hacer y no hacer, elige siempre hacer, porque por lo menos si te equivocas tendrás la experiencia, yo creo que el gran dolor de Turing es todo lo que no hizo, todo lo que no pudo hacer, todo lo que no le dejaron hacer, no se pudo vivir en todas sus dimensiones, porque el propio sistema no lo permitía, y yo creo que al final eso es lo más doloroso.